... Cuando ella, después de que ganó la medalla de oro en Lima, vino un sábado a entrenar acá. Y entonces ahí, bueno, estuvimos juntos, charlamos, nos comentó un poco cómo había sido la experiencia y ahí surgió la idea de decirle, no te haces un hueco a fin de año para venir a hacer un cierre del año. Y nos dijo, sí, bárbaro. Así que el mes pasado, en noviembre, fue que yo la volví a llamar y me dijo, sí, yo estoy en tal fecha. Así que bueno, nos pareció una idea bárbara, siendo ella de acá, de Rosario, siendo tan apegada también a nuestro club y a nuestra ciudad. Estoy muy contenta siempre de poder estar en mi ciudad, de poder estar con las familias. Lamentablemente hoy la clínica acá en el choque no la pudimos hacer, pero creo que hicimos una linda charla para que tanto las chicas como los chicos que tenían dudas puedan acercarse a nosotras y tener referentes más cerca. Este fue un año especial porque logré consolidar mi equipo de trabajo en Alicante, en España, que no es algo sencillo. La verdad que estoy muy contenta donde estoy. Y bueno, ahora me toca hacer la pretemporada para preparar todo lo que es el año que viene, que bueno, tengo muchos desafíos por delante. El entrenamiento no varía, es lo mismo que acá. Lo que sí es mucho más cómodo es el hecho de que cuando tenemos que viajar a los torneos, en Europa hay muchos torneos, incluso hay más de dos o tres torneos la misma semana. Y bueno, eso hace mucho más fácil que uno pueda llegar en mejores condiciones a los torneos, por la cercanía. Es un reconocimiento que hacemos nosotros en nombre de Rosario. La verdad que es importante, a veces pasan desapercibidos estos logros y un deportista necesita que su ciudad entienda lo importante que es tener un representante en el mundo. Preguntando dónde nace ella, Rosario se hace conocido. Todas las personas que la siguen saben que viene de una ciudad, de una ciudad que se caracteriza por el deporte. Así que es una embajadora que tenemos en el mundo y corresponde reconocerla. Yo dejé en diciembre porque me había lesionado, estuve todo el año anterior viviendo afuera. Como dijo Nadia, hoy es muy complicado, la cabeza te juega en contra una vez que ya llevas mucho tiempo sin ver a tu familia y a tus seres queridos, a todos. Cuando volví por tema de recursos y mismo de la recuperación de la lesión, me costó mucho volver a irme, así que nada, todo ese tiempo dejé hasta septiembre y nada, me anoté los torneos de Buenos Aires simplemente para jugarlos y porque estaban ahí donde yo estaba y la verdad que me fue muy bien, no me lo esperaba y por eso digo que a partir de este último tiempo empecé a disfrutar realmente el tenis porque jugué sin pensar en que tenía que ganar a tal por tema de ranking o lo que sea y nada, al disfrutar tanto creo que esa es la clave y por eso me fue tan bien.